No sé qué está pasando, que todo está al revés Que tú ya no me besas tan como ayer Que anoche en la playa no me dejaste amarte Algo entre nosotros no va bien No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No busques más disculpas, no siento tus caricias Ya no eres la misma que yo amé Te veo tan distante, te siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, ¿será que no me amas?